La biblioteca es un excelente recurso para que los niños descubran gran variedad de libros y textos informativos y digitales juntos con diferentes géneros de texto como la poesía. Esta variedad ofrece múltiples opciones para que los niños elijan y que tengan opciones es importante. Brindarles a los niños la posibilidad de elegir los textos con los que desean interactuar y el lugar en el que lo van a hacer estimula su independencia y favorece la lectura como una actividad para toda la vida. Interactuar con los niños sobre los libros que están leyendo con preguntas abiertas fomenta la conversación y crea una comunidad de lectores. Anímelos a narrar historias que se relacionan con las ilustraciones o las imágenes con los libros. Con esto los niños aprenden que las palabras acompañan a los textos. Es completamente razonable y adecuado que los niños de edad preescolar no puedan leer palabras en una página. Compartir la pasión por el texto con el que uno interactúa es parte de la identidad propia como lector. Continúe creando esta identidad con visitas a la biblioteca pública y conversaciones con el bibliotecario local.